¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Juanio Juranis, como gusten llamarme. Y el día de hoy vamos a ver plantitas. Chicos, el día de hoy los traje a un recorrido por Walmart. Y vamos a ver algunas plantitas. Como estamos viendo, estas son unas begonias, begonias rex. Y algunas ya traen florecitas, por ahí les mostré una al principio. Chicos, este es un tipo de peperomia. Se llama peperomia golden y es variegada. Todas estas plantitas están en $4.95, que vienen siendo $100 mexicanos. Y esta plantita sí me la llevé a casa junto con la begonia rex en color rojo. No me resistí. Chicos, esta plantita se llama hemigrafis alternata o también conocida como yedra roja. Da una florecita en color blanca. Y aquí tenemos una cheflera. Es pequeñita, creo que es cheflera enana. Y este es un croto espiral. Chicos, todos son de $4.95 de dólar. Esta es una falsa aralia. Es plantita de follaje. Le gusta la luz, pero no directamente, chicos. Y por acá tenemos un pequeñito helecho. Está pequeñito, pero con los cuidados va a crecer. Y esta es una rubí red. Y yo la conozco como fitonia. Y por este lado tenemos lo que es la pilea pan am, que viene siendo una peperomia. Yo tengo la molly. Y ha crecido bastante. Se puso bien bonita. Si tengo foto, por aquí se las dejo. Y de este lado tenemos lo que es una yedra. Y chicos, ya están trayendo plantitas a Walmart. Este es un pequeño video. Veo que son bulbos, pero miren, todas estas mesitas están libres para pronto traernos plantitas. Y claro que les voy a hacer recorrido. Y les voy a mostrar, miren, por acá. No quiero marearlos, pero miren, por acá hay plantitas de interior o de sombra. Y están enormes, chicas. Miren, esta es una de Moisés. Son de 24.84. Está grandísima. Miren, aquí les pongo en esta hojita mi mano. Está grande. Y las flores también, ¿eh? Están grandotas. Son severas. Todo está bien grande. Déjenme les muestro. Están bien bonitas, bien sanas. Bien grandotas. No sé cómo le hacen. Aquí hay palmitas también. Nada más que no se alcanza a ver el precio. Palo de Brasil. 19.84. Estas son de 9.96. Son en macetita más chica. De 9.96. Dicen maquias. Por acá tenemos botos. Vienen, hay macetita colgante y macetita de piso. Y también son de 9.96. ¿Veis? ¡Qué bonita! Nada más que belleza. Y estos son de 19.84. Chicos, aquí se me aparte de atrás. Trae lo que son los cuidados. Y aquí tenemos un piso. Ay, estos son se ve ira. Miren qué bonita. Y cuesta 25 dólares. No son se ve ira. Este pico cuesta 15.97. Por aquí abajito tienen calateas. Están más pequeñitas. Las pequeñitas andan en 10 dólares. Y ya lo que es grandote. Miren, tienen esta palmeta areca. Y también es de 24.84. Ay, miren, aquí están las palmitas. Aquí está el precio. Déjenme les digo cuánto cuesta. Ay, este es el precio. 15.97. Estas palmitas son bien resistentes. Son de las palmitas que ahora que hubo helada. Miren, como si nada las palmitas. Igual que los pinos. Todo bien bonito. Chicos, no pensaba de verdad hacer el recorrido. Pero miren estas bellezas. Todavía faltan mucho, muchas plantitas. Es por que pongan en aquellas mesas. Pero pues hacemos un video cortito. Para que vayamos viendo qué hay de novedad. Estoy impresionada con lo grande que está en estos. Es Patifilumo. Una de Moisés. Chicos, aquí ya tienen todo lo que es muebles de jardín. Miren, este es de 897 dólares. $399 dólares. Ay, el cookie no lo había visto. Qué bonito. No trae precio, chicos, pero... Está bien bonito. Esta es la mesita de $49.97. Miren, el de pajaritos también está bien bello. Y por allá este tipo, silloncito, salita, $698. Y esa mesadora, qué bonita. Miren la palmareca, qué bella también. Y el palo de bracito, todo está precioso. Bellísimo todo. Están en estas cilitas, $174 y $298. Por aquí les muestro lo que son los bulbitos. Algunos son tulipanes. Y otros son estos, que no sé cómo se llaman. Y estas macetas que están grandes, cuestan $10.47. Pero luego ya tenemos por aquí de $5.88. Y también son tulipanes. Y por acá hay unas de a $1, chicas. Déjenme les muestro. Estas son macetas más pequeñitas. Y cuestan $1.37. Para los que no alcanzamos a comprar bulbos, miren ya cómo van los bulbos. Y pues ya, toda esta área de Walmart, donde estaba todo lo de Navidad, ya son puras cositas de jardín, chicos. No quiero marearlo, a mí. Estas lamparitas solares. Están caras. Bueno, a mí, ¿verdad? Con mi presupuesto sí es tan caro. Miren, por acá están las de coco que les enseñé por allá en la tienda del dólar. Y aquí cuestan $3.97. Entonces hay que aprovechar en la tienda del dólar, chicos. Ay, miren, un sombrerito. Necesito un sombrero para cuando venga el sol. Pero está en $20. A ver si en Burlington, en Marshall o algo así, conseguimos algo más económico. Miren, chicos, aquí hay más lucecitas solares en forma de florecitas. Están bien bellos, pero como les digo, sí se me hace un poquito caro. Si fuera a comprar nada más una, pues igual, $14.78. Pero sí están caritas. A los que les gustan los gnomos, miren, $10. Y aquí hay más lamparitas. Y aquí hay más lamparitas. Por aquí estas cristalinas encienden en color. Y son de $3.97. Miren, estos sí que ya están de mejor precio. Los preferiría de $1.00. Miren, encienden de colorcito. Y por acá tenemos... Ay, es que les digo que en México les decimos chismosos. No sé cómo se llaman. Pero hacen ruido agradable. Cuando hace airecito. Estas de Madrid que están... Suenan bien bonitos. Miren esta fuentecita. Es de $50.00. Estos son de madera. No, verdad. Oh, están bien pesados. No sé qué material sea. Y ahora hay muchas bucecitas para nuestros jardincitos. Para la parte de afuera. Hay bastante variedad. Miren, es que me gusta. Es una cortinita. De $14.86. Miren, estos están bien. Bellos como para los árboles. Son de $20.00. Y son solares. Lo mejor de todo es que son solares. Si no hay mucho sol. Duran un poquito nada más prendidos en la noche. Y ya para la madrugada se apaga. Pero pues nadie los ve en la madrugada. Estos de colorcito. También están bonitos. Bueno, todos, chicos. Están pesadas, chicas. A los que les gustan las macetitas blancas. Colores neutros. Miren, está ya con su base. $35.97 dólares. Este es todo el juego de grande, mediana y chica. Miren, más chiquita. $3.97. Está de muy buen precio. Miren, no está tan, tan chiquita. Y tiene para su agujerito. Miren, ahora tiene así como taponcito. Miren estas. Y estas están bien bonitas. Y todas son de $4.97. También trae su agujerito. Por si nada más lo quieres de base, de maceta. Miren esta belleza. De mariposa y de abejita. Estas también están muy bonitas. $6.88. Estas grises. Hay de dos tamaños. Estas negras también están preciosas. No chicos, ahora sí que trajeron bastantes macetas bien bonitas. Estos son de $7.78. Estos son de $7.78. Me encanta este diseño. Para las que les gusta el color pastel. Miren estas que bonitas. Estas ya traen su platito. Esto es de $20.00 por así está grandecita. Y es de plástico. Miren estas bonitas. Esa bonita creo que estaba el año pasado. Miren chicas, esta me gustó muchísimo. Es una basecita para poner una maceta. Está muy padre. Ya sea para interior o exterior. Este es de $25.00. Es otro banquito, mesita. Están bien bonitas. $18.88. No, es una mesita con tres niveles. Y es de $14.98. Chicos, y por aquí toda la mañana ha estado lloviendo. Está fresco. Mañana va a estar un poquito más frío. Van a ser tres días que va a ser el clima así medio frío. Así es que mis plantitas que me traje. Me traje esta begonia. Las tengo adentro porque no quiero que se me vayan a dañar. Miren, de por sí ya se les cayó la florecita que traía. Y por acá les muestro la peperomia variegada. Está bien bonita. Chicos, mil gracias por haberse quedado a ver el final del video. Les mando un abrazo bien grandote. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.